En este video voy a hacer un recuento de tres historias de Deadpool Team-Up. La primera es de Deadpool con los Ghost Riders. Fue escrita por Adam Glass con arte de Chris Stacks. Pero antes de comenzar, no se les olvide suscribirse y dejar su like. Entonces, aquí va. En un bar, Deadpool está conversando con una mujer con barba y un enano. Le hablan de su jefe, Ed McGrady, quien opera un show de fenómenos. Y ellos quieren que Deadpool lo mate. Deadpool se asoma debajo de una mesa porque piensa que esto es una broma. Ya te lo dijimos, este no es un programa de cámara escondida. Deadpool agarra la barba a la mujer y piensa que es muy guapa. El enano se molesta y dice que mejor deberían irse. Pero al final de cuentas, Deadpool accede a ayudarlos. Tiempo después, Johnny Blaze y Danny Ketch llegan a una feria. Johnny llegó a trabajar ahí cuando era un conductor de stunts. Dice que no ha cambiado en absoluto. Pero luego ven que Deadpool está ahí. Ha derrotado a varios niños en rondas de tiro al blanco. Se lleva varios peluches en una carreta. Pero Danny le dice, ¿por qué no mejor te metes con alguien de tu tamaño? Deadpool se burla de ellos y Danny se molesta. Oye, Danny, cálmate. Algo no se siente bien aquí. Al poco tiempo, Deadpool va a un anuncio de Ed McGrady, el hombre que tiene que matar. Este le da a todos la bienvenida a la feria. Con esta feria quieren que la gente sepa que las personas que trabajan en los circos no son diferentes a los demás. Pero de pronto, sus ojos iluminan y cambia de tono. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos, nos siguen rechazando. Pero eso cambia hoy. Johnny se da cuenta que es Safen, uno de los caídos. Ha poseído a Ed McGrady, pero de pronto, Deadpool le dispara. Dudo que Bullseye pudiera haber hecho ese disparo. Pero con esto, Safen se molesta. Me comeré los huesos de aquel que me disparó. Prepárate para morir un millón de veces en el infierno. Safen y otras personas poseídas comienzan a atacar a las demás personas. Deadpool dice que no se esperaba eso. Luego, Johnny y Danny se comienzan a transformar. Y tampoco eso. Deadpool saca dos pistolas y dice que no será fácil sacar la sangre de su traje. Pero en eso es detenido por los Ghost Riders. ¿Estas son personas inocentes? Duh, eso lo sé. Solo le iba a disparar a los fenómenos. Ellos son inocentes. Están poseídos por un demonio. Deadpool dice que no ha visto Harry Potter. ¿Me lo podrían explicar? Pero ellos dicen que no tienen tiempo para eso. Están siendo poseídos por un demonio llamado Safen. Si no lo separan de su huésped, la posesión se esparcirá. Convirtiendo así a más y más personas en un ejército de demonios. Ah, esto me suena que haremos un equipo. ¿Qué les parece chicos? Los Ghost Riders se quedan sin palabras por un momento. Entonces más tarde, Deadpool comienza a atacar a las personas poseídas con una manguera. Vaya, amo este trabajo. Por accidente le da a Danny y este se molesta. Pero luego, se queda sin agua. Oh oh. En esta situación, ¿qué haría Bruce Campbell? Y Deadpool piensa que improvisar. Pero al poco tiempo es rodeado. Oigan chicos, necesito mucha ayuda aquí. Oigan, pedí ayuda. No que me quemaran los ojos. Johnny llega con Deadpool y le dice que se suba. Buen trabajo. Ahora vámonos. Una hora después, los tres llegan al circo. Oigan, tengo una clase de spinning a primera hora en la mañana. Entonces, apurémonos. Danny dice que esto es peor de lo que pensaba. Johnny dice que esas almas serán condenadas por toda la eternidad. Mientras tanto, Deadpool dice que tiene atorado el calzón. Danny ya está por irse, pero Johnny lo detiene. Voy a salvar a esas personas. Johnny contesta. ¿Y matar a cuántos en el proceso? Johnny le explica a Deadpool que solo un arma forjada en el cielo o en el infierno puede llevar de vuelta a un demonio al infierno. Y Deadpool dice. Ah, entonces solo necesitan que aleje a ese Zafen de los fenómenos. Y después ustedes pueden usar esas cadenas. Pero Johnny dice que no es así de simple, pues el huésped moriría en el proceso. Y no va a matar al huésped. Deadpool dice que tiene un plan. Solo estén listos cuando saque a Zafen de la carpa. Tiempo después, Deadpool llega al circo. Se cortó las piernas y les muestra su rostro para aparecer un fenómeno. Debido a eso, lo dejan entrar. Adentro del circo es puro caos. Vaya, este es mi tipo de fiesta. Oigan, ¿alguno de ustedes conoce a la mujer con barba? Y si sí, ¿alguno de ustedes sabe si el enano y ella son novios o solo amigos? Pero de pronto Zafen llega con Deadpool. Tú no vueles como uno de los míos. Sí, es mi sudor. Tengo problemas con unas glándulas. Tú posees un gran poder. Tú serás un mejor huésped. Y Zafen posee a Deadpool. Sí, esto es mucho mejor. Es hora de probar este cuerpo. Pero enseguida las otras voces de Deadpool lo molestan. Imposible. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Crees que eres la primera voz en mi cabeza? Soy uno de los ángeles caídos. Pero Zafen se comienza a golpear. No, mi voluntad es más fuerte que la tuya. Pues veremos si eso es cierto. Oye, ¿qué haces con eso? Desterrándote al infierno. Una simple arma no me puede matar. Pero Deadpool corta la carpa con su espada. Enseguida los Ghost Riders lanzan sus cadenas. Estas atravesan a Deadpool matándolo y mandando a Zafen al infierno. Tiempo después, Deadpool se regenera. Eso fue muy extraño. Bueno, al menos no nos hicimos pipí esta vez. Johnny le dice a Deadpool que lo que hizo fue muy valiente. Sí, sí lo fue. Oigan, entonces ya que salvamos el día, ¿cuál es el protocolo aquí? Nos compartimos nuestros números, nuestros Facebooks, correos electrónicos, pero son interrumpidos por los gritos de Ed McGrady, quien enseguida comienza a tratar mal a sus empleados. Entonces Deadpool lo mata. Señor Deadpool, Beatrice, ¿te gustaría cenar conmigo? Por supuesto que sí. ¿Cómo podré pagar lo que hiciste por mí? Pues puedes dejar que te afeite con mi espada. En esto acaba esta primera historia. La segunda historia es de Deadpool con USAs. Fue escrito por Stuart Moore con arte de Sean Crystal. Entonces, aquí va. Ulysses Archer, mejor conocido como USAs, está manejando un camión por la carretera. Dice que esa no es una mala vida. Pero luego Deadpool lo contacta. Aunque sí, tiene sus baches. Hola, te habla el gran DP. Estoy detrás de ti. Parece que tenemos un convoy. ¿Me escuchas? Te escucho, idiota. Te escucho a través del radio que tengo en mi cráneo. Bueno, Deadpool se está acercando demasiado al otro camión. Oye, menos plática. Más manejo, ¿está bien? Eh, sí, manejar. Claro y fuera. Pero de pronto Deadpool choca contra USAs. Oye, fíjate, idiota. Deadpool se mueve al otro carril, pero enfrente de él hay un mapache. Lo arrolla y otro mapache se molesta. Saca un celular y contacta a otros mapaches. Al poco tiempo llegan otros mapaches en motocicleta. Ahora vamos 48 horas al pasado para ver cómo comenzó todo esto. Ulysses fue con su hermano. Necesitaba un trabajo. Lo siento, hermano. No tengo nada en este momento. Sabes, la economía apesta. Jeff, estoy desesperado. Estoy atrasado en unos pagos y si no, tomarán mi camión. Está bien, si tengo un trabajo. Y paga un millón de dólares. ¿Un millón? Pues, ¿cuál es el cargamento? Si quieres ese millón, no deberías hacer ese tipo de preguntas. Aunque para este trabajo requieres un compañero. A Ulysses no se le ocurre quién. Pero en eso Deadpool cae en el edificio. Oh, disculpen caballeros. Busco trabajo. ¿Acaso tendrán algo para un duro trabajador americano? Y vamos al presente. Donde Deadpool toca la guitarra mientras maneja. Pero en eso, Ulysses se da cuenta que hay unos mapaches en bicicleta que los están siguiendo. De pronto le comienzan a disparar al camión de Deadpool. Oigan, respeten a este genio musical. Y luego le disparan al camión de Ulysses. Wilson, yo tengo esto. Solo concéntrate en no salir del camino. Suelta aceite y provoca que algunos mapaches choquen. Pero aún así, otros mapaches los continúan siguiendo. Entonces Deadpool se baja del camión. Ahí les voy, mis pequeños amigos asesinos. Se trepa una moto y patea un mapache. Pero luego el camión de Deadpool choca contra el camión de Ulysses. Wilson, vuelve a tu camión. Recuerda el cargamento. Entonces Deadpool vuelve a su camión. De los escapes de su camión, Ulysses lanza dos misiles. Y estos chocan contra los mapaches. De pronto Deadpool se da cuenta que alguien lo está llamando. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Serás mi amigo en Facebook? Hola, me llamo el gran mapache. Y voy hacia ti. Enfrente de él, este mapache estaba manejando otro camión. Y los dos chocan. Ulysses se baja de su camión para investigar. Pobre Wilson. Al parecer el camino no es para todos. Y luego revisa el cargamento. No lo puede creer. Son colectores de combustión hiperespacial. Con ellos, vehículos ordinarios de la Tierra pueden viajar por el espacio. Si lo pones en un camión como esos, puedes llegar a Alpha Centauri. Y USAs ahora se siente libre. Ahora puede volver a las estrellas. Puede ser su propio jefe. Y quizá pueda ver a su hijo de nuevo. Entonces Ulysses dice. Espacio exterior, aquí voy. En eso Deadpool llega con un cerillo prendido. Hola, ¿cómo estás amigo? De pronto el combustible se prende. Y USAs sale de ahí. El camión de Deadpool y el del mapache explotan. Pero luego las llamas van al camión de USAs. No, 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 no. Y este también explota. Entonces más tarde los dos van con Jeff. Ulysses está molesto con él porque lo engañó. Y luego fueron perseguidos por unos mapaches. ¿Estás seguro que fueron alterados de la misma forma que Rocket? Un amigo que conoció en el espacio. Los contrataste para robar tu propio cargamento. ¿No es así? Y luego cobrar el seguro. Pero lo peor de todo es que me pudiste haber matado. Jeff le confiesa que así fue. Pero para compensarlo por eso le ofrece un nuevo trabajo. El Cebu ha creado un puente de hielo en el infierno. Por lo cual se está derritiendo rápidamente. Pero hay algunos clientes que pagarían mucho para sacar algunas almas de ahí. Les estarías ayudando y ganando dinero al mismo tiempo. Pero tienes que irte ahora mismo. USAs no acepta su oferta. En primera no cree su historia. En segunda ya no es su hermano. Y en tercera ojalá tu negocio torcido se vaya al demonio. Entonces Deadpool le dice. Así es. Díselo amigo. Ahora solo seremos tú y yo. Viajando en el camino abierto. Viviremos el sueño. Pero con esto USAs acepta el trabajo de su hermano. Perfecto. Incluso ya tengo cadenas para tus llantas. Entonces Deadpool se va en un camión tocando la guitarra mientras maneja. Con eso acaba esta segunda historia. La tercera historia es de Deadpool con It, el coloso viviente. Fue escrita por Christopher Long con arte de Dalibor Talajic. Entonces aquí va. Vamos a las Islas Galápagos. Una mujer dice que es el epicentro de la teoría de evolución de Darwin. Luego nota a Deadpool y le pregunta. ¿Qué estás haciendo? Admirando tu diseño inteligente. Más tarde ella lleva a su tío a un submarino. Y Deadpool le pregunta. Si no encuentras lo que buscas, aún me vas a pagar, ¿no es así? Si mi tío y yo volvemos a la superficie, tendrás tu dinero. Ya en sus asientos listos para comenzar, ella pregunta. ¿Tienes experiencia con esto, no es así? Por supuesto. Deadpool desciende el submarino, pero este está fuera de control. Hasta que chocan contra el fondo. No hay nada de qué preocuparse. Solo un poco de turbulencia. Oye, pensé que había contratado un capitán de submarino. Pero Deadpool recobra control y dice. Creo que le estoy agarrando la onda. Nadie le muestra a Deadpool un mapa. Aquí es donde mi tío desapareció de los radares del ejército. Aquí es donde ha de haber caído. Entonces comienzan a descender por una fosa. Y ahí lo encuentran. It, el culoso viviente. Deadpool pregunta que cómo es que su tío lo mueve. Nadie explica que fusiona su mente con la estatua. Su mente deja su cuerpo. Deja un caparazón vacío. Mi tío controlaba a It, el culoso viviente, desde cierta distancia. Sentado en su silla de ruedas. Pero desde su pelea con Doctor Doom ha estado en estado vegetativo. Y es por eso que han venido. Para ver si su mente puede volver a casa. Acércate lo más que puedas. Deadpool dice que desearía que todos sus trabajos fuesen así de fáciles. Pero dos criaturas oceánicas se acercan a ellos. Ahora solo hay que esperar. Buscar señales de que mi tío está recobrando conciencia. Vaya, esto es muy emocionante. Es como ver al pasto crecer. Desearía que algo sucediera. Pero en eso el submarino gira bruscamente. Una de estas criaturas avienta al submarino hacia el fondo del mar. Y siguen atacando al submarino. Esto causa fugas y la cabina se comienza a inundar. Pero It, el culoso viviente, se mueve. Oye, acabo de ver que se mueve. Deadpool mueve al tío Bob y el culoso también se mueve. Pero las criaturas oceánicas vuelven a atacar el submarino. Pero de pronto el culoso las toma. Las alza y las aparta del submarino. Liberándolo. Deadpool controlando al culoso hace que aviente a las criaturas. Pero estas contraatacan y empujan a Deadpool. Enseguida las criaturas vuelven a atacar el submarino. ¡Haz algo! Deadpool comienza a mover los brazos y pregunta. ¿Les estoy pegando? No estás ni siquiera cerca. Pues ayúdame. Está bien. Pega a las 9 de las manecillas del reloj. Y Deadpool pega a su derecha. Dije las 9, no las 3. Perdona. No tome en cuenta el horario de verano. Pero luego coordinan mejor y el culoso comienza a pisar a estas criaturas. Ahora rápido. Una viene por las 3 y otra por las 9. Entonces Deadpool simplemente se agacha. Haciendo que estas criaturas choquen entre sí. Lo estamos haciendo. Pero de pronto las criaturas vuelven a atacar al coloso. Al mismo tiempo el submarino se inunda rápidamente. Pero el tío Bob recobra conciencia. ¿Qué está pasando? Tienes que ayudarnos. Fusionate con It, el coloso viviente. Hace mucho que no hago una proyección astral. Pero lo voy a intentar. La proyección astral del tío llega al coloso. Y este despierta. Inmediatamente se alza y despedaza a una de estas criaturas. Y luego con sus puños destroza la otra. Más tarde el coloso sale a la superficie con el submarino entre sus manos. Ya que están de vuelta en el barco, Deadpool dice. Oye, estaba pensando en toda esta cuestión de la evolución. Y he decidido que para comprobar la teoría hay que producir descendencia. De esa forma garantizando una futura generación que pueda evolucionar. Entonces, solo por cuestiones científicas, estoy dispuesto a experimentar. ¿Qué te parece? Y Nadia solo vomita al pensar en ello. Con eso acaba esta última historia. Espero que estas historias les hayan gustado y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier dudo o comentario que tengan, déjenlo abajo. Como siempre, yo soy su amigo Larry y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chiao.